¡Y se prendió el cerro, pariente! ¡Buenas noches! ¡Ayuega! ¡Saludcita de la buena! No me regañes, madre mía, si ando borracho No estés pensando que es por energía Quiero que la banda me toque Toda la noche y que me arrimen Otras potencias ¡Ay! ¡Que se escuche, bonito! Con mi amigo ella se casa ¡Ay! Engañó la muy ingrata Madre si viene a buscarme Y si te ruega Y si pregunta Si ando tomando Dile que me haya por las calles Que ando alegre Y que la banda Me anda tocando Pero que me toque Pero que si a la banda, banda San Miguel ¡Ay, ay, ay! Cuando me fui yo era muy pobre Y ahora que vuelvo Te diste cuenta Te diste cuenta que soy muy rico Por eso estás arrepentida Y ya no quieres Que llegue el día El día domingo Se casa para el domingo ¡Ay, qué cara! Se casa con un amigo No me regañes No me regañes Madre mía Si ando borracho No estés pensando Que es Pobre mía Quiero que la banda Me toque Toda la noche Y que me arrimen Otra Pobre mía Técnica